ya tenemos disponible una nueva cajita de refuerzos para claim en este caso claim terror en caja negra muy bien en breve tendremos alguna más disponible pero de momento os enseño lo que trae esta terrorífica expansión de refuerzos pues aquí está el contenido de esta expansión de claim tenemos por un lado una nueva facción 10 cartas de zombi que va desde la mano saliendo de la tumba hasta el zombi ahí ya totalmente medio muerto con la con la cabeza la facción de zombi no tiene mucho en particular simplemente si ganamos una baza con un zombi la carta jugada por el oponente va a nuestra pila de simpatizantes luego tenemos la facción de los vampiros que va desde el murcielaguito hasta el vampiro aquí o los vampiros más grandes o vampiresa más grandes los vampiros tienen una peculiaridad cuando ganamos una baza de vampiro una carta de vampiro la dejamos aparte y podremos meter debajo de esa carta todas las que queramos de otras facciones es como si los convirtiese si ganamos otra carta de vampiro no cuenta sólo contará la que tengamos eso sí si ganamos otra después y queremos podemos intercambiarla pero perderemos a todos los seguidores y al final pues los seguidores sumarán su valor y por último la bueno no último tenemos también la facción de hombres lobo que va desde el 0 hasta el hombre lobo ya que anciano con el bastón hasta el 9 que se juega en conjunción con estas dos cartas de luna empezará la partida se apilan empezará la que está sin luna y ganará la baza el hombre lobo del valor más bajo y cuando un hombre lobo gana una baza se le da la vuelta a la pila cuando está activa la carta de luna llena ganará el hombre lobo con el valor más alto y se le vuelve a dar la vuelta a la pila cuando algún hombre lobo gane y por último en cuanto a facciones tenemos las facciones de las sombras que tienen 20 cartas a diferencia de las demás de las cuales sólo jugaremos si las cogemos con 10 mezclaremos las 20 cogeremos 10 al azar las que salgan y las otras las retiraremos sin ver por último tenemos nuevos héroes que podemos utilizar como junto con la expansión de refuerzos para meterlos también en la en la partida si os gusta que me queréis variar las razas aquí tenéis tres nuevas razas cuatro nuevas razas contando las sombras que siempre se me pasan para variar vuestras partidas y meterles un toquecito de terror